Hola, ¿cómo están? Personas y personitas, ¿qué les gusta hacer ramo de flores de calaveras? ¿Qué? ¿Pensaban que me había ido? Pues no, solamente estaba trabajando. Bien, ahora te voy a traer una idea que yo la hice. Pues me han pedido un adorno para un restobar así tenebroso, es un restobar metalero y todo eso. Entonces me han pedido un ramo así de flores de calaveras. Entonces yo lo he grabado para que de repente tal vez tú quieras hacerlo también y puedas decorar tus espacios, tal vez tu negocio también o si no tu habitación, tu sala, no sé. Yo sé que te puede servir para algo, por eso lo he grabado y te lo voy a compartir, ¿sí? Los materiales están en la descripción. ¡Ah! Me olvidaba, ya no falta mucho para el sorteo. Espero que me acompañes el día del sorteo, que lo voy a hacer en vivo. Y también espero que te lleves ese pequeño trocito, esa pequeña arenita de mi esfuerzo con mucho cariño para ti, ¿sí? Entonces sin nada más que decir, ¡vamos, video! Bien, ahora vamos a poner acá los ojitos. Vamos a hacer tres ojos para ponerle acá y le vamos a rellenar adentro con tecnopor para que no pueda sostener los ojitos, ¿ya? Y si pesan, con un alambre más. En cada flor de estas vamos a poner las calaveritas. Si es de un solo tamaño, genial. Si es de grande a pequeño, ponemos el grande abajo y los pequeños para arriba, ¿sí? Entonces, si tienes otro tipo de flor, tal vez tienes rosas o no sé, tantos tipos de flores que existen. Bien, voy a agarrar la porcelana ya teñida color blanco y voy a medir de qué tamaño quiero el ojo. No muy grande, tampoco muy pequeño porque no se va a notar, ¿sí? Entonces voy a hacer las tres bolitas que serán los ojitos. Me voy a ayudar con esta tempera. Necesito algo para poder presionar y dar vuelta, ¿sí? Con esta herramienta le aplasté, me aplaneé. Y voy a usar una aguja y de afuera para adentro le voy a hacer las rayitas correspondientes. Todo tipo de rayitas, ¿sí? De adelante para atrás también, o también de atrás para adelante. Pero si se tapa el hoyo del medio, lo vamos a también destapar. Cosa que tiene que estar de caída para el hoyo, ¿ya? Después de que ya lo hemos hecho, ya lo hemos picado todo, voy a con la aguja despacio, voy a cerrar el círculo del ojito, ¿sí? Cerramos el círculo, todo lo que hemos picado. Y nos vamos a dar cuenta que algunas zonitas del ojito no lo hemos marcado bien con el aguja. Entonces es hora de arreglarlo, ¿ya? Cerramos entonces el círculo y así nos queda más o menos. ¿Ya? Siempre el hoyo del medio, si se tapa, lo abres con alguna herramienta. Después de que los ojos ya están cerquitos, voy a usar el color este plomo o plata para pintar todo donde hemos picado. Por favor, trata de hacerlo redondo, circular. Trata de no salir del círculo que hemos marcado con el aguja, porque va a ser un ojo medio raro. Ustedes me entienden. Un ojo medio raro. Bueno, después de que ya secó, vamos a usar otro pincelito o alguna herramienta y vamos a pintar de negro el centro. Después que ya está un poquito más sequito, entonces vamos a usar el verde. El verde, este, le vamos a bajar de color con el blanco. Y algunas partecitas le vamos a poner de puro verde. No te estoy diciendo que lo pintes del todo, sino que le hagas algunas pinceladas. Solamente algunas pinceladas. Así como cuando los ojos tienen unos colores muy bonitos degradados, ¿verdad? Hagamos lo posible que parezca real, ¿sí? Y después el blanquito, después un poco de verdecito claro por aquí y por allá. Ahora estoy cogiendo el anaranjado cuando ya la pintura acrílica ha secado. Y le estoy haciendo pequeñas pinceladas. No le voy a poner harto como le puse el verde y el blanquito. No, no, no. Solamente pum, un poquito, un poquito y nada más. Entonces, también se tiene que ver el plateado que ha sido la base, ¿verdad? A los otros ojitos también. Ahora vamos a usar el azul que también le vamos a poner pequeñas pinceladas, ¿sí? Ah, si no te he dicho que te suscribas, suscríbete porque voy a hacer más adornos para este restobar temático, ¿ya? Así son medios así de fantasmas, creepy, como le dicen, ¿no? Ahora ya voy a poner la sombrita negra. Puedes poner también esta sombra para ojos o colorete, como le digas, en negro, ¿ya? Entonces estoy usando esta tiza pastel. Es este negro y le voy a dar todo alrededor. ¿Por dónde hemos hecho la raya de la aguja? Estoy un poco mal de la garganta, lo siento. Me dio una gripe criminal. Bien, hacemos todo alrededor. Y ahora el azul. El azul para darle un colorcito por ahí un poco raro, ¿no? Los ojos son colores muy hermosos. Los negros, unos negros degradados, no sé, unos cafés, unos verdes, no sé. Todos tienen hermosos ojos. Bien, acá tenemos ya secos. Y sabes que se me ha secado demasiado que no le he podido poner un palito de brocheta por atrás para que se me sea más cómodo dibujarle, ¿no? Por eso le tuve que agarrar el ojo para que yo le haga estas, este, estas venas, ¿ya? Y los ojos ya han secado. Ahora vamos a usar este esmalte en spray. Puedes usar esmalte para uñas o tal vez el para artesanía. Y dejarla secar bastante bien. Ahora voy a usar estas porcelanas que me están sobrando. Tú puedes usar un color blanco. O si es que tuvieras que se están secando, yo te voy a enseñar una manera de hacerlas, ¿ya? Bien, hacemos una bolita siempre midiendo la flor, ¿ya? Vamos a presionar así. Presionamos así. Vamos a armar. Es muy fácil hacer estas calaveritas. Yo sé que guiándote lo vas a hacer bien, ¿sí? Presionamos un poco la parte de la quejada, del mentón. Todo eso para que se forme ya el cráneo, ¿sí? Entonces hacemos de esta manera. No son cosas muy difíciles. No son cosas de otro mundo. No necesitan ciencias ocultas ni nada por el estilo. Son cositas que tú vas a jugar, ¿sí? Después de haber presionado usamos este acocador. Y vamos a hacer los ojos, ¿ya? Los ojos son así de grandotes. Pero lo vamos a hacer grandotes y malotes. Poniendo de esta manera voy a hacer que los ojos se vean un poco así de una calavera molesta, ¿verdad? Estoy usando un pincel o puedes usar otra herramienta para hacerle los orificios de la nariz. Ustedes saben que los orificios son grandes. Y con la punta de ese mismo pincel voy a igualar esta parte. Igualar voy a moldear esta parte. Ya necesitamos ahí que estén los dientes. Después vamos a poner un poquito de agua. Y voy a poner a estos lados que van a ser los mentones de la calavera, ¿sí? Yo estoy poniéndole de otro color porque son seis calaveritas creo que estoy haciendo. Y no importa que estén de otro color y de otro color o puede ser solamente blanco. Porque de todas formas la vamos a pintar, la vamos a sombrear y la vamos a poner esmalte y todo lo demás va a quedar mejor. Pero si tú tienes porcelana que se te está secando y puedes usarla, ¿no? Siempre tienes que tener tu vasito de agua ahí. Una crema o si no, yo te recomiendo un vasito de agua siempre, ¿ya? Para que cuando hagas esta calaverita. Bueno, ya he avanzado y tengo acá otra calaverita, pero es el mismo procedimiento. He hecho una especie de perita que le voy a hacer acá el tabique. Y con el agüita voy a suavizar la nariz, ¿no? Como ustedes pueden ver, saber, como ustedes saben, el cráneo es así, ¿no? Es así, el huesito es así, todo abierto, todo puntiagudo y así. Entonces, siempre usamos la agüita para unir en nuestras piezas. Y vamos a hacer el tabique y voy a poner dos pequeños trocitos a estos lados para que tenga el efecto del tabique, ¿ya? La calaverita. Siempre me ayudo con la herramienta, con mis dedos, con agüita. Es muy fácil, vas a coger el tino así rapidísimo y me descuadré. Voy a tomar en cuenta eso, sí, por favor, discúlpenme, discúlpenme. Bien, ya hemos igualado y con un alfiler, algo. Vamos a abrir bien los orificios para que no se tapen. Ponemos un poquito de agua, acá ponemos un churrito. Bueno, yo le digo churrito, no sé cómo le puedes decir tú. Lo voy a igualar, lo siento, mi garganta está un poco adolorida todavía. He tenido una gripe fuerte, casi me entiendo la COVID, ni Omicom, ni nada. Voy a igualar todo con la herramienta y también con la mejor herramienta que tenemos que son los dedos. Y igualamos todo y queda así. Ahora vamos a hacer, con alguna otra herramienta vamos a un poco formar, ¿no? Donde vamos a poner los dientes. Los dientes son importantes. Una calavera sin dientes, por favor. Entonces, al comienzo yo sé que parecía un extraterrestre, pero poco a poco va formándose y vas a ver que queda una calavera en una flor bien chévere. He hecho esta herramienta, es de un alambre. Y lo he doblado así, para hacerle los dientecitos. Te he fijado bien en la herramienta que hice. La corté y la hice. Bien. Entonces voy a hacer así y voy a dividir los dientecitos ahora. Ahora la parte de abajo. A ver. Los dientes de abajo, ¿verdad? Esta herramienta yo la hice ya. No la venden, pero yo la he hecho así. Es un arquito y su colita larga. Entonces voy a ponerle el mentón acá abajo. Un poquito más de porcelana fría. Y le voy a ponerle otro acá encima de los dientes, ¿ya? Porque voy a hacer ese efecto de la encía y el diente. O sea, no de la encía. Claro, pues de la encía. Ay, Dios, Jesús. Me estoy equivocando. Ya de la encía, ¿ya? Y lo vamos a suavizar así como que está agarrando la calavera así y los dientes, ¿no? Lo siento, lo siento. Bien. Entonces vamos a igualar un poquito. Y vamos a agarrar dos pequeños trocitos también de porcelana. Y lo voy a poner acá en los ojitos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el efecto de la calavera molesta. Renegando, ¿no? Que, bueno, así mala, ¿no? No molesta ni Renegando, sino una calavera que es mala, pues, ¿no? Aunque todos sabemos que los crámenes no tienen facciones, no tienen emociones. Pero bueno. Bien, después de que ya ha secado, la vamos a pintar de blanquito ya. Este blanco es como es, este, pintura acrílica. El color va a salir, va a sobresalir entre la flor. Entonces vamos a pintar todo con cuidado de no mancharte. Pero creo que es casi imposible de no mancharte, ¿no? Las manos. Pero bueno. Vamos a pintar por todo ladito. No es necesario pintar de entre los ojos. Porque lo vamos a pintar de negro, ¿sí? Ahora después que ya ha secado, con otro pincelito más delgado, vamos a pintar, a dibujar el ojito. La forma del ojo. Aquí tratar de hacer el mismo tamaño y la misma forma en los dos ojitos. Bien, y con tiza pastel, voy a, este, poner acá la sombrita. De entre los dientes, todito le vamos a poner la sombra. Pastel también puede ser colorete de ojo, ¿sí? Ahora después de que está todo seco, le voy a poner este spray o laca. Para que mantenga ese brillo ya. Y también para que se mantenga la cabeza. Bien, estoy agarrando estas hojas que me acompañaban en el ramo de flores artificiales. Y voy a acompañarlo. Puede ser la flor sola, ¿verdad? Pero yo lo voy a acompañar con estas hojas que venían detrás. Pues lo voy a pintar de esta pintura acrílica negra ya. Entonces acá en los ojos donde voy a poner están los capullos cerrados. Voy a poner un poco de tecnopor porque necesito que se rellene esa parte, tenga consistencia para que sostenga el ojito también. Y para que arriba esté el ojito y pueda verse, ¿no? Que está ahí saliendo del capullo. Entonces así vamos a poner ya. Y vamos a medirlo. Que tenga el tamaño suficiente para sostener el ojo. Bueno, eso es lo que queremos, ¿sí? Después de haber encontrado ya el tamaño ideal, voy a cortar este alambre y medirlo. Que pase así como en una brocheta, un anticucho más o menos. Aquí se me ha salido la florcita, pero no hay problema, lo vamos a pegar así, mira. Los tres ojitos lo vamos a poner así como una especie de brocheta, de anticucho, algo así. Si quieres que un ojito esté mirando para un lado, lo pones para un lado. Si quieres que esté mirando recto, también. Lo vamos a pegar los ojitos para que no se desprendan. Y le pones bastante ahí. Y ahora ya están listos los tres para poner ahí en los capullos. Bien, como esta se me ha salido, voy a ponerlo así, ya te voy a mostrar cómo. Y acá siempre hay un orificio que hay unas flores artificiales. Voy a poner silicona caliente. Voy a pegar así, voy a presionar bien, 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 para que seque así. Después de que ya ha secado y he encontrado el tamaño y la forma ideal, le voy a tapar con todas las hojitas, ya. Que no se note el tecno, por de eso se trata. Poner una por una los pétalos de nuestra flora artificial. Bueno, todas estas flores artificiales están muy baratas. A mí me las regalaron alguna oportunidad en un cumpleaños. Y las tenía ahí. Y ya que me dijeron que pueda ser algo similar, entonces me puse a pensar. ¡Ah, rayos! Yo tengo unas flores artificiales que están ahí polveándose. Entonces voy a hacer, ha sido ideal. Pero flores artificiales hay todos los modelos. Que puedas creer, que puedas pensar, ¿no? De las flores hermosas que existen. Entonces, este adorno lo van a poner en un restaurar así metalero. Es algo así, con temática metalera. Entonces, también le voy a hacer el jarrón de la mano de calavera. Entonces, así me ha quedado, ¿ya? Si quieres saber cómo voy a hacer el jarrón también de la mano de calavera, suscríbete. Suscríbete y vamos a hacerlo juntas y juntos, ¿sí? Acá voy a asegurar la flor para que no se caiga, ¿sí? Y ya, vamos a siempre asegurar, porque como estas floreitas son de tela y se salen, ¿no? Está una puesta encima de otra, suelen salirse. Entonces tiene que estar bien selladita. He cortado lo que tenía en medio esas cositas. Creo que eran... Pero lo que tienen las flores, ¿no? Lo siento, me olvidé. Ubico donde quiero poner la calavera, mirando para dónde. Esa calavera grande la voy a poner en la parte de abajo, ¿ya? Y hasta para arriba la más chiquita, o sea, de grande a pequeña. Le pongo bastante silicona caliente. Ahí voy a ubicar y voy a... Si quiero que las florcitas estén bien cerraditas o estén bien abiertas, ¿sí? Ya hemos terminado. Mira que es fácil, es práctico y va a quedar mono en tu negocio, en tu habitación, en tu sala, donde quieras ponerlo, ¿ya? Yo lo estoy combinando con estas hojas color negro, pero pueden ser solamente flores, pues usar rosas también. Y este es nuestro resultado. Mira que fácil, ¿no? Mira que fácil. Suscríbete y toca la campanita para que veas cómo voy a hacer el jarrón. El jarrón para que termine de hacer este ramo de flores temático, ¿sí? También ya voy a hacer el sorteo de la muñequita del proyecto que quieras llevarte. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video.